...basado en la libertad. En 1990, luego de 8 años de relación, Moria Casal y Mario Castiglione deciden separarse definitivamente. Como a todo hijo le hubiera gustado que sus padres estén juntos toda la vida, pero no se iba así y por algo, por algo será. Mario estaba como bien, o sea, siempre la tenía Moria allá arriba, siempre la tuvo allá arriba. El 3 de enero del 91, Moria Casal debutó en la comedia Brujas. Esta obra cambiaría por completo su carrera. Todos dijeron que Rottenberg y Breveston estaban locos y que esa unión iba a durar muy poco tiempo. Moria era vasallante en la obra. Puso de entrada el pie donde correspondía e hizo valer su lugar. Como actriz, demostró que una vedette puede mucho más. Creo que Brujas en mucho también se lo debe el primer éxito a Moria porque mucha gente iba a ver qué pasaba con Moria al lado de esos cuatro monstruos que tenían una carrera teatral muy fuerte. Bueno, y después estabas en teatro con Artaza, Cheruti y Alfano. Artaza, Cheruti, Alfano y todo lo que vino. Hice muchos años Brujas y después hice muchos años con diferentes compañías y siempre como primera vedette. Hice Michelangelo, hice revista, hice Music Hall, hice París, Venezuela, no sé cuántas cosas hice. Era importante tener la Moria en nuestro escenario. Mario, no te olvides que ya habían pasado otras figuras femeninas, pero no de la magnitud y obviamente ir respetando la palabra vedette, nunca de esas características. Este género es para Moria. Para mí es la última vedette del siglo que pasó y ahora en este momento ya no es Moria, sino yo siempre le digo el chiste que es como una clonación de ella misma. Se volvió a clonar y se hizo nueva porque está espléndida, nueva, como siempre, renovada. Es una artista súper completa, ¿no? Porque ella sabe hacer todo. En medio del suceso de Brujas conoció a Luis Badalá, un hombre menor que ella con quien viviría una tormentosa relación. En un aeropuerto encontraste a Badalá esperando un vuelo y te cambió la vida un poco. También fue un romance de muchos años. Fue un romance de años y lo encontré. Fue así que me había tomado una píldora para dormir y el avión volvió porque se rompió una turbina y yo me vio en el aeropuerto y después terminé dormida frente a él. Y cuando nos encontramos una vez en Miami, me siguió y me dijo, bueno, que también se había impactado. Me vino a buscar que yo estaba haciendo a la cama con Moria y empezamos a salir. Fue una relación así bastante pasional y buena hasta que no fue más buena. En 1998, Moria Kazan comienza a conducir un talk show llamado Amor y Moria en el cual toca temas que le llegan muy de cerca como el de mujeres golpeadas. Y mató el programa y de pronto fui a la cárcel de mujeres de seis, al refugio de mujeres golpeadas. Tenía una base social grosa. Le he visto quebrarse, llorar y por el dolor de los demás, ahí se le movilizó la parte social y la necesidad de hacer cosas y ahí nomás se puso manos a la obra y decidió tener un refugio para mujeres golpeadas. Y algo que me pasa con Moria es que me emociona cuando ella muestra su parte más vulnerable porque uno la conoce como así, que se lleva el mundo por delante, pero cuando puedo conocer a la Moria mujer, sensible, es la Moria que más me gusta, es muy inteligente, es muy especial. Moria se encontraba atravesando uno de sus mejores momentos profesionales, pero Mario Castiglione sufría una grave enfermedad y ella decidió reunir en su programa La Noche de Moria a los dos hombres más importantes de su vida en ese momento. Yo te conocí con un vaso y terminabas tomándote tu botellita casi diaria y eso también me volví a hablar. Hablá que un día había hablado de él. Yo vi el programa acá en mi casa y lloré. Las dos, no sé cuánto duró, una hora, dos horas, sin parar, como una perra, viendo a mi mamá y a mi papá porque era para mí algo muy impresionable después de, yo no los había visto nunca juntos, que yo me acuerde. Entonces, ahora yo tenía más conciencia y sabía de todas las cosas que podían haber pasado, malas y buenas. Y bueno, y lo vi, yo creo que ese fue un programa donde ellos dos pudieron perdonarse. Moria sabía que Mario se moría, que a Mario le quedaba en muy poco tiempo y quiso, creo que de esa manera un poco, homenajearlo. Después de los líos, de la separación y todo, volvió a surgir un cariño profundo entre Moria y Mario. Yo creo que Mario fue algo muy importante para Moria. Hubo una época también que te encontraste con Castiglione, con él y entre todos se hicieron como una especie de catarsis, ¿no? Hubo una gran catarsis, sí. En la época yo hacía talk show, digo, bueno, me parece que es la época de ser talk show con mi vida. Hizo catarsis en la pantalla o en los micrófonos para contar, digamos, aplicar, digamos, cuáles eran los temas del día, aplicarlo con relación a su vida, ¿no? Y siempre puso la cara y el pecho, bueno, el pecho siempre estuvo. Estaba atravesando dos duelos porque sabía que con Badalame iba a separar y ya estaba casi separada y con el otro sabía que se iba a morir, o sea que es como que hice una despedida y después de los tuyos, los míos, los nuestros. En realidad, ese reality lo usé la tele como ahora se usa, ¿no?, para pasar la vida. Mario Castiglione murió el 21 de mayo del año 2000. La muerte de mi papá fue muy dura. En su momento supongo que no la pude sufrir y la sufrí varios años después. Lo pude llorar realmente y en su momento creo que fue tan choqueante todo lo que pasó que me costó. Ese mismo año, Morio y Luis Badalá se separaron definitivamente en medio de un escándalo que no tardó en llegar a la pantalla. Me voy, chicos. No, no, por favor. Me voy, Mapito. 140 mil pesos tuyos que te agarré con 5 mil. ¿Dónde te lo ganaste? Disculpame una cosa. No, no, muy fuerte. A mí generalmente cuando termino las relaciones no me queda nada. Yo no, donde hubo fútbol cenizas quedan cero. No me interesa nada. Yo puedo tener una relación de empatía, más empatía de pasarla bien a un hombre que quise, pero no. Me quedo sola y entre elegir un tipo desconocido para pasar algo, para pasar una noche de sexo o lo que sea, igual algo que yo ni loco con el que conocí, ni loco, no me interesa. O sea, yo consumo todo mientras lo vivo. A mí no me queda nada del pasado, no me queda ni recuerdo ni no recuerdo. Moria Kazan es única. No hay otra como ella. Te puede gustar más o menos. Pero es única. No es Susana, no es Mirta. Es como la mezcla de muchas mujeres en una. Y también la cosa que ella dice que es medio fálica, medio hombre-mujer, también me parece que la potencia. Es única. Moria Kazan es única. No va a haber otra como ella. Seguramente no va a haber otra como las otras. Pero como Moria Kazan, ninguna. Porque tiene toda esa cosa de diva, de excelente, profesional, súper profesional, porque yo la vivía al lado de ella y a la vez dice lo que quiere, lo que piensa, lo que siente. Es como la más ayornada de todas y por eso te digo, es única e irrepetible Moria Kazan. Todo lo que toca Moria a mí me parece que cuando lo toca es como que cambia de color, como que se ilumina, como que se llena por lo menos de neuronas. Moria la considero, si antes era el símbolo, el símbolo de la teta, hoy creo que, y la silicona, yo creo que hoy Moria es el símbolo de la neurona, por lo menos arriba de un escenario. Pero llegaba otro momento difícil en la vida de Moria Kazan. El 2 de febrero del año 2001, fallece su madre en el hospital militar. Cuando falleció mi abuela, yo la recuerdo mal a mi mamá, pero siempre la recuerdo muy fuerte y como conteniendo a los demás un poco hasta la muerte de su propia mamá. Pero la recuerdo como entera, aunque supongo que debe haber sido terrible. ¿Cómo lo viviste eso? Fue como una... Hoy eso fue rarísimo, muy raro, duro. Me acuerdo que estaba con una amiga mía, Pili May, mi madre se descompone y yo estaba y la llevan al hospital militar central que también es donde yo nací, donde muere mi padre, donde muere mi madre. Acá en Luis María Campos es el lugar de nacimientos y muertes. Y cuando la veo que me anuncian que mi madre está muerta, yo no podía creerme. Y fui, me dice mi amiga que estaba conmigo y que yo no lloraba y que la miraba y mi madre dice ¿Vos sabés, Pili? Yo decía en este mismo lugar yo nací y no lloraba. O sea, estaba como muy... Pero mi madre, la verdad que la sentí muchísimo. Me puse a llorar porque era muy fuerte y ella se conectó enseguida con la vida y me dijo Pili, en este mismo lugar nací yo. Entonces ahí te das cuenta cómo transforma todo en positivo, en vida, en verdadero y de ahí es donde ella saca su energía. Moria puede estar destruida anímicamente como lo tiene cualquier persona en cualquier momento de su vida entre cuatro paredes. Abre la puerta y abre la vida. Nunca la vas a ver mal porque tiene una voluntad bárbara y una fuerza increíble y si estaba mal no se le notaba. No tiene envidias, no es competitiva en la cuestión de los colegas, es una mujer muy generosa, una mujer que vive aconsejándote, preocupándose por lo que te pasa a vos en tu vida personal. Es directa, es muy franca, ella te dice lo que siente, no te va a decir nada más. Después del corte Moria se enfrenta sin miramientos ante las grandes figuras de nuestro país. La torteza espiritual y la ignorancia espiritual que es la que generalmente tiene muchos de todos estos que salen a hablar es lo que a mí me saca. A mí me parece que es perfecto que ella diga lo que siente y lo que piensa siendo quien es. Mucho más Moria Kazan cuando Protonistas Únicos regresen. Hoy, tu propio sueño de tener un... fue madre casi sin proponérselo y el 11 de octubre del año 2008 su hija la transforma en abuela de Elena. Tu hija Sofía Gala se transforma en mamá y ¿cómo fue eso? Y sí, la verdad que el amor, dicen que el amor de los abuelos es un amor relajado para nada. El amor de los abuelos yo no creo que se pueda jerarquizar, calificar el amor es algo potenciado, es volvés a ser todo el tiempo mamá. O sea, volvés a sentir la misma emoción, el mismo... esa cosa como súper dulce, potente, esta cosa que te dije de la naturaleza de ser mamá y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo te van a sacar un chico de adentro? Yo la llamé un día y le dije, ma, te tengo que decir algo y ella me dijo, estás embarazada. Y digo, sí, se puso a llorar todo un escándalo. Y feliz, imagínate que un hijo siempre es algo hermoso y más si viene dos personas que se aman y quieren tener un hijo juntos. Me acuerdo que estábamos en escena con la familia en el Tabariz, en el multiteatro, perdón, el día que ella le cuenta al público que acababa de nacer su nieta. ella ese día creo que era en la segunda función dijo que terminaba y que se iba justamente porque había nacido Elena, la hija de Sofía Gala. Fue hermoso. Yo lo recuerdo como una experiencia muy gratificante y tenerla a mi mamá cerca y a la gente que quería cuando nació la nena fue muy hermoso. Es impresionante, es el amor potenciado y para nada relajado. Yo a Elena como que la pienso todo el tiempo y muero de amor por ella y es como no traslado nada ni traslado ni proyecto es única por una razón filosófica te lo tengo claro ni limpado ni me siento dueña de ella como no me sentí dueña de mi hija pero es como volver a ser mamá es muy fuerte. Y es una abuela súper babosa enamorada de su nieta mostraba la foto que tenía de la beba. Me parece una abuela fantástica que no le pesa la condición de abuela ni tampoco le pesa que Lenita que su nieta juguetee con ella mostrarla exhibirla cuando yo sé que otra figura del mundo del espectáculo a lo mejor primero le pesa la palabra y después tratan de ocultar a sus familias o a sus nietos a lo mejor para preservar la cuestión de la edad yo creo que como te decía recién como Amoria tiene una cabeza distinta y que va dos pasos adelante me parece que esa chuchería no le da pelota. Como abuela creo que es genial de hecho ella me cuenta a veces que tiene sus tardes sus salidas con Sofía Gale y con la nena te cuenta cómo la están educando a qué lugar va a quién la cuida está muy pendiente está asombrada con la belleza que tiene Elena y está muy feliz yo creo que la encuentra en un momento de su vida enamorada ahora cosa que tampoco pensaba que le iba a pasar el amor en este momento de su vida estaba como relegándole un poco más y la llegada de Elena creo que le dio una inyección de adrenalina de energía de vida que la ponen muy bien está muy feliz con el abuelazgo mi hija con mi mamá está fascinada imagínate es como un árbol de navidad está feliz y la ama y tienen una gran relación y eso a mí me reconforta mucho como que se había colgado de tu fama se colgó de mi fama se colgó de mis lolas como se cuelga tanta gente la mayor creadora de frases creo ¿no? sí pero me parece que tiene que ver con la espontaneidad y con ese dixit que tengo que se cuelgan de mis tetas sí, se me cuelgan de mis tetas si se quiere yo no lloraba Argentina país de cabotaje en el 80 la mejor salida es el 6 a cuando nadie decía después aparecen los graffiti y todo no sé tengo esa cosa de como de capo cómico de hermafrodita que soy escénica es que soy mitad hombre mitad mujer y me parece que esa cosa del repentismo de la de de trabajar tanto en la revista la revista es lo más difícil que hay es como estar desnuda en una plaza de toros parir de contramano en la Lugones con un triple cordón umbilical y claro porque tenés poco tiempo para jugar con tu ángel a la moria actual la veo un